Yo soy Manuel y antes de este grupo no hice nada. Yo soy Raúl y antes de este grupo hacía menos. Yo soy Oscar y soy el que levantaba el país. Porque la verdad, antes del grupo estudiábamos y tenemos negocios en España, en nuestra ciudad, y nos dedicábamos a ello. Bueno, quiere decir que era un tanto, este título lo pusieron entre los medios de comunicación y nosotros en España, en nuestro país, porque decían que era un tanto paradójico que siendo de donde éramos, en la ciudad al norte de España, que es más bien fría, hiciéramos este tipo de música más bien caliente, más típica de este lado del océano. Comenzamos hace tres años y medio. De repente un día se nos ocurrió que podía quedar bien que cantáramos y tocáramos los tres la guitarra, que podía ser divertido y así lo hicimos, de una manera totalmente casual. Casual, pero totalmente. Pues Quijano es nuestro apellido, somos hermanos. Y café porque tenemos negocios en España, en los cuales se vende café, entre otras cosas, y pues por no rompernos mucho la cabeza a la hora de elegir un nombre, pues dijimos café Quijano, parece que suena bien, y ahí quedó. La Lola es una canción llena de ritmo, de ritmo que se acompaña de una historia de una mujer joven, que lo tiene absolutamente todo en la vida y que a lo mejor está viviendo la vida tan deprisa que cuando se haga mayor se puede convertir toda esa maravillosa vida en una triste vida, en una triste historia, que es lo que dice la canción. Y es una canción que gracias a ella nos ha permitido conocer distintos países, ha sido número uno en las radios de más de 30 países, y ha sido la mujer, la Lola, la mujer que nos ha permitido poder conocer gente en muchísimos sitios y poder tocar en muchísimos sitios. Ha sido el primer single de este disco en medio mundo. Yo escribo las canciones pensando en café Quijano, y escribo cada canción con una historia, según me sale, y luego las cantamos los tres, pero en ningún momento escribo pensando en nada de cantautor, ni nada por el estilo. Pienso en que son canciones para el grupo y que nos puedan ir con el estilo que nosotros solemos hacer de música. Pues bien, es cierto, además, una apreciación muy buena la que has hecho, que mezcla un poco lo clásico con lo moderno. Y esto viene porque nosotros desde bien pequeños, por influencia paterna, hemos escuchado los clásicos, pero latinoamericanos. Cualquier trío, cualquier banda cubana de los años 40, 50. Y entonces, pues eso mezclado con lo que escuchamos actualmente y con lo que hemos ido escuchando en nuestra juventud, iba a decir, no sé si es evidente, sino siendo gente joven de nuestro tiempo. Y entonces, pues todo esto mezclado es lo que da el sonido al que has hecho alusión, ¿no? Esa mezcla entre lo clásico y lo moderno. Y luego la mezcla de ritmos, pues porque, bueno, como no sabríamos hacer un reggae como los jamaicanos, o un son como los cubanos, o una salsa como cualquier latinoamericano, pues nosotros lo hacemos a nuestra manera, con nuestras voces un tanto diferentes, y entonces pues da por resultado esta mezcla. O sea, admirábamos de siempre el folclor mexicano a los tríos, a los grandes tríos de boleristas que había, como los Pancho, los Tres Reyes, los Tres Ases, el trío Galavera, todo ese tipo de personajes y de tríos mexicanos. Desde luego, escuchamos muchísima música tradicional de Cuba, o la música más tradicional de la llanera de Venezuela, de la zona llanera, o valses peruanos, o música guaraní de Paraguay. O sea, escuchamos un poco de todo y de ahí que surgiera todo este lío luego ahora de unas cosas con otras, ¿no? Y es pues importantísimo y muy reconfortante para el artista, que haciendo lo que hace, pues se le reconozca. Y el reconocimiento, pues, viene por las nominaciones, por los premios, por que te conozcan, por que te digan, pues, eres bueno, tienes que estar aquí nominado y tal. Entonces eso es, estamos tocando el cielo con las manos, estamos soñando y esperamos no despertar, porque es un sueño precioso. La verdad que la competencia es muy dura, tenemos unos compañeros de viaje muy duros, pero la verdad que casi no nos preocupa. Lo que nos preocupa y de lo que estamos realmente satisfechos es de poder estar ahí, teniendo esa competencia, porque el premio ya es la nominación. Nos han nominado entre no sé cuántos miles de grupos de todo el mundo. Entonces, pues, lo otro ya es casi por añadidura, ¿no? Es un honor estar ahí y, bueno, la competencia realmente no nos importa. Los premios Grammy, además, nos van a pillar justo en el momento de la grabación de nuestro disco, en Los Ángeles, curiosamente lo vamos a grabar en Los Ángeles, y ese día por la tarde tenemos que ir a la entrega de los premios, entonces va a ser grabar el nuevo disco y empezar a hacer promoción por todos los países con el nuevo trabajo, ¿no? Eso es lo más inmediato, lo más necesario y lo que exige el guión, así, ¿no? Gracias. Gracias.